La película Roma del director de Gravity, Alfonso Cuarón, será el filme central del Festival de Cine de Nueva York. La sociedad cinematográfica del Lincoln Center anunció el miércoles que el filme, grabado en México, se exhibirá en el Al-Stally Hall el 5 de octubre dentro del marco de la 56ª edición del festival. Es un honor que Roma sea seleccionada como la pieza principal del Festival de Nueva York este año, dijo Cuarón en un comunicado. Me parecía correcto regresar al festival con Roma, un proyecto increíblemente personal, iluminador y transformador para mí. Previamente Cuarón había presentado en el evento su conocida cinta del 2001 y tu mamá también. Nominada al Oscar como mejor que un original. Roma fue filmada en blanco y negro y tiene un diseño de sonido innovador, e igualmente está parcialmente inspirada en la vida del director. Se desarrolla en la Ciudad de México de principios de los años 70, en una familia de clase media cuyo centro es unana y empleada doméstica, encarnada por Yalitza Aparicio. Kent Jones, director del festival y presidente del comité de selección, destacó el poder físico y la fuerza gravitacional, de las imágenes de la cinta. Roma, una producción de Esperanto Filmog y Participant Media, se estrenará mundialmente en Netflix y salas de cine más adelante. El Festival de Cine de Nueva York está programado para empezar desde el 28 de septiembre hasta el 14 de octubre. Los boletos saldrán a la venta el 9 de septiembre. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.com.